Muy buenas noches, nosotros somos el dúo 2 for Jazz y esta noche vamos a estar compartiendo con ustedes un poquito de Wastanova Jazz. Inicemos con un tema de 1960 titulado What a Wonder en inglés. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, este es el televisor seguro de la luna. Gracias. 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 Gracias.